Voy a empezar a grabar desde ya, de momento En 5 tiradas te sale pay Agradecido, yay Muchas gracias por los cheers de antes, muchas gracias a todos por los follows Muchas gracias también por las suscripciones, de verdad Que solo ha habido una, pero bueno Digo, solo ha habido una, porque por si queréis tirar más Lo agradecería, muchas gracias gente Básicamente Vamos a seguir tirando Si no habéis visto los primeros vídeos Tanto uno en el canal de Carrie, la primera parte en el canal de Carrie La segunda parte en mi canal Y vamos a continuar con los siguientes 600 diamantes, vamos a ver Si tenemos suerte, mi intención era tirar Lo menos posible aquí, pero quiero Ascanor, eso es inevitable Y lo necesito sacar Y si tengo que tirar las 900 para sacarlo Pues tendré que tirar las 900, ya veremos que hacemos Con el Meliodas moda asfalto Hacemos una pequeña apuesta gente Debería haberla Hecho antes en realidad Debería haberlo hecho antes en realidad Predicción Sale Escanor ¡Ojo! No es mi día hoy Como no me salga Zajuan un 6 de 6 Pero ¿cuánto vas a tirar? Muchas gracias por ese tier 1, bro Muchas, 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 muchas gracias por esos Cuatro meses de apoyo de contenido Voy a reiniciar el juego, ¿vale? Tomar por culo No está yendo bien esto Acariciamos el Blazing ¿Lo estoy acariciando? Vosotros no lo veis, pero yo lo estoy acariciando Acariciamos el Blazing Lo acariciáis bien Y abrimos el Nanatsu ¡Uy! ¡Ha abierto el Blazing! ¡No! Ha puesto mis 27 casas que te sale Maravilloso ¿Cuál es el código de la caja? 7DS One Year ¿Adera? No me acuerdo Alguien no había dicho por el chat antes Es que el código de la caja No sé dónde lo han puesto El 7DS ¡Cagaste! No lo saques de la tumba, please Acabo de profanarlo Está bastante feo De nuevo, muchas gracias a las 400 personas Que hay hoy por aquí Lo voy diciendo por si tal Hago directo absolutamente todas las mañanas Así que si os queréis pasar por aquí De verdad que os lo agradezco 7DS One Year Correcto Pues era el que yo pensaba Yo no me sienta Si solo lo he asegurado Chinchun, compañero Yo voy de camino, eh Tiene muy mala pinta Menciona Escanor de One No son los Escanor Tenéis razón Vale De nuevo, continuamos No habré hecho ni corte aquí Para que veáis el ritual que hemos seguido He acariciado al Blazing Si después de acariciar al Blazing Me sale el maldito Escanor de One Yo soy feliz De verdad, soy feliz Soy feliz Significará que el Blazing Me guarda respeto Por hater No me toquéis los huevos, eh Cuidado que hace Tienes a Don Bigote Don Bigotes atrás Sí, la verdad es que Igual Espérate, lo voy a quitar de ahí ¡El I.S.B.C! Voy a quitarlo de ahí Porque yo creo que Como lo tengo ahí en la espalda No me está saliendo Así que lo que voy a hacer Va a ser quitarlo A ver Eh... Nanatsu Vamos a poner un fondo de Nanatsu Que esté refachero Este, por ejemplo Vamos a dejarlo ahí Correcto Queremos Queremos ahí El simbolito de Meliodas No queremos nada más No queremos nada A Meliodas no lo queremos Importante Vale Esto es el sumo que he tirado antes Al nivel de los de siempre Multi de tickets primero Para quemar la mala suerte Ya veréis que va a ser la En todos esos cinco multis No he visto ni un solo SSR Que técnicamente son UR ¿No? Pero no he visto ni uno Ni uno ¡Blessed by el Blazing! Se viene Yo lo veo bien Sin desayunar ni nada de Curve Que entre Que entre rápido Que entre y que salga rápido Es que esta animación Aún no Creo que se buguea Y aún no la he visto Ahí está ¡Tengo un SSR! ¡Muchas gracias! Si me sale Lilia Verde Lo agradezco Vale Dupe de Valenti Perfecto 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 Vale Me vale bien Y ese bug Pues porque como salen URs El juego no funciona muy allá Como salen URs El juego no funciona muy allá Pero bueno Vamos a continuar Ahora sí Con lo que importa Vamos a acariciarle un poco el paquete ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y ya está Nuevo Me comienza a subir la ulti La ulti a drole, celdris y starosa Sí, bueno, starosa no tanto Pero... A ver, sí, a starosa también Pero a starosa no tanto Escanor, por favor Escanor, perdón Perdón por tocarte el pito, lo siento mucho Te acaricio hace el bigotito Escanor Escanor, por favor Escanor, Escanor, Escanor Por favor Escanor, perdón, perdón Escanor, perdón Se supone Que esto es Merlin Escaror Me cago en tu puta madre Espabila Me cago en tu puta 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 Pinta feo, pinta feo, pinta bastante feo Gente, ya sabéis, si queréis apoyar el contenido Por favor, tirad un pequeño prime Un pequeño prime, no cuesta nada Es gratis, suscribirse al canal Que lo estoy pasando mal Por favor Para quien esté viendo esto en Youtube ¿Qué hacéis que nos paséis por los directos de Twitch? ¿Estáis mal de la cabeza? No hay sol, me ha asomado y todo Me ha asomado y todo Me ha asomado y todo y no hay sol ¡Ojo! Roxas, muchas gracias por ese pedazo de prime A tomar por culo, claro que sí Muchas, 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 muchas gracias Roxas Por ese pedazo de prime, bro Full carazoncitos en el chat Full emoticonos Muchas, muchas, muchísimas gracias De verdad Aquí es Kanor Por Roxas ¡Oh, el demonio peruano! Me acaba de ganar el demonio peruano Otra vez Bueno, es que hace como va muy mal ¡Oh, el demonio peruano! ¿Qué pasa? Inicia el juego ¡Otra vez! ¡Pero, tío! Créeme que no, Eneko Créeme que no Pues nada Nos quedamos a cero, gente Es lo que hay Chinchul ¡Squipe! ¡A mí me salió! Está rudo sin Raytap No es el Raytap O sea, a mí no me parece que sea el Raytap O sea, si es que no Lo que pasa es que no me están saliendo SSR Hay un Hay un Hay un 4% de SSR Y no me está saliendo No me están saliendo SSRs ¡Hombre! Ya era hora 4% es que es una mierda A ver, tampoco Normalmente es un 3, ¿no? El Raytap Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Roxy, Camila, Celdris, Roxy Multivacío, Camila, Celdris, Roxy Celdris, Camila, Roxy Camila, Celdris, Roxy, Camila, Multiceldris, Roxy Me cago en tu puta madre Tu puta madre, tu puta madre Tu puta madre Y encima traducen The One como el único Es que me cago en Dios No, 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 no ¿Y sabes qué pasa, Ángel Luis? Que la has provocado tú también Me has hecho daño, que lo sepas Tú me has deseado esto Tú me has deseado esto, Ángel Luis Muy feo, ¿eh? Muy feo T relató,け e... Gracias por ver el video.